Nació en Guelatao, allá por Oaxaca Un indio humilde, muy inteligente ¿Quién iba a pensar que cuando creciera Cortaba el gafete de un gran presidente? Cuidando regos, se crió entre los montes Entre los barrancos, traderas y llanos Porque muy pequeño quedó el hermanito Murieron sus padres y ahí lo dejaron El 1 de marzo es el natalicio Es el natalicio de Benito Juárez Lo quiere su patria en el extranjero Siempre lo recuerdan en muchos lugares Benito Juárez Indio Oaxaqueño Fue quien nos dejara la constitución Siempre por su patria luchó con empeño Entregó su vida y hasta el corazón Adiós Guelatao, pueblito del sueño En muchos lugares te han de recordar Pues diste a tu patria un hombre aliente Muy inteligente, detalla mundial 21 de marzo es el natalicio Es el natalicio de Benito Juárez Lo quiere su patria en el extranjero Siempre lo recuerdan en muchos lugares Música 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 Música